La Asociación Aprobal ha convocado la segunda edición del evento Un Día de Perros, una jornada muy especial que se desarrollará el próximo 27 de septiembre, en la que con fines benéficos se podrá disfrutar de actividades con las mascotas como principal reclamo. Comenzaremos con un desfile de morfología canina y después estará seguido por varias exhibiciones a cargo de Pepe de Chacalcán y tendremos este año la suerte de que va a participar la Protectora de Málaga. La Protectora de Animales de Málaga brindará además la oportunidad de poder adoptar allí mismo un perrito. A ellos se les suma un concierto que servirá como colofón a la jornada en el que intervendrá el grupo de pop rock a la orina, Alejados. Una jornada, por tanto, que no pueden perderse y en la que podrán disfrutar de una barra en la que comprar comida y compartir experiencias con más asistentes. Los interesados en participar en la parte del concurso han de inscribirse. Solo tenéis que presentaros ese mismo día, a partir de las 10 y media 11 y allí habrá un puesto en el que daréis los datos de vuestro perro, la cuota son 3 euros por perro y podréis inscribirlos en varias categorías. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales, colabora en la realización de esta entrañable jornada. Pues desde el Ayuntamiento, una vez más, aquí estamos apoyando a la Asociación Aprodal, como no, ya que todo lo que se recaude ese día, tanto en las inscripciones como en la barra benéfica, van a servir para tener los fondos económicos para llevar a cabo las actividades y los programas que la Asociación viene poniendo en marcha durante todo el año. Así que ya lo saben, si están interesados en participar o simplemente en acudir a pasar un gran día, pueden obtener más información a través del Facebook Un Día de Perros.